Leonardo, ¿cómo es la situación de la vacuna contra el dengue? ¿Hay en farmacias? No, en este momento no hay. Lo venimos siguiendo ya hace un mes. Las charlas son semanales, las promesas son semanales también que van a llegar, pero lamentablemente todavía no tenemos. Tenemos una alta demanda. La gente pregunta mucho, sobre todo los que quieren aplicarse la segunda dosis. Estamos tratando de ver qué postura vamos a tomar cuando lleguen. De acuerdo a la cantidad de las unidades, cómo la vamos a repartir entre todas las farmacias. Y bueno, la realidad nos marca que hoy lamentablemente hay una vacuna y eso para nosotros, digamos, es un inconveniente grande. ¿Las vacunas desde dónde tienen que llegar? Desde el laboratorio. Es un solo laboratorio que lo producen a nivel mundial y manda toda su producción a América Latina. La producción más grande cae en Brasil, Paraguay. Y la distribución dentro de nuestro país, la mayor parte va al norte de nuestro país. Y la región que corresponde a Rosario es la que estamos esperando. Tenemos una cuota, es decir, una cantidad de dosis asignadas, pero todavía no han llegado. ¿Les han dado alguna respuesta del porqué del no envío? No, no nos han dado respuesta. Sinceramente estamos esperando. La semana pasada nos dijeron que iban a llegar entre jueves y viernes, todavía no llegaron. Y ahora, hoy a la mañana, todavía no he tenido respuesta. Pero bueno, sabemos del interés de la gente y la preocupación que nosotros tenemos y la misma que tiene la comunidad en sí, que se quiere vacunar. ¿Cuál era el precio de la vacuna al momento, las últimas que se pudieron inyectar? Era 94.400. El día miércoles y jueves hubo un ajuste, está a 97.700. Así que bueno, el precio de la vacuna acompaña a la inflación, sigue con esos mismos porcentajes. Vos hablabas que hubo una alta demanda de gente interesada por la vacuna. ¿Puede llegar a tener que ver con esto, con la falta de stock? La realidad nos marca de que durante septiembre no teníamos gran demanda hasta que la provincia de Santa Fe decidió comenzar con la estrategia de vacunación, que al comienzo eran hasta 19 años, después se está terminando de vacunar personal de salud, de seguridad, bomberos. A partir de ahí, la gente se sumó masivamente a la farmacia y empezó a solicitar esa vacuna, llegamos a las 40.000 dosis en dos meses, que es un número muy alto, y ahí quebramos stock y todavía no hemos tenido la reposición de todas esas dosis que aplicamos durante septiembre.